...de Guadalajara tiene para la aplicación de este tipo de servicios. Las academias municipales... Las academias municipales, las guarderías, etcétera, etcétera. ¿Le sorprende la situación que está viviendo en México usted que fue secretario? No, no me sorprende, creo que la autoridad sanitaria está trabajando con responsabilidad, con conocimiento, por supuesto con un compromiso muy claro que la autoridad sanitaria tiene con los mexicanos y bueno, por supuesto que nosotros como autoridad municipal habremos de atender todas y todas las recomendaciones que nos han dado y que nos sigan haciendo en torno precisamente a este problema. Aunque se desconoce si los ayuntamientos van a trabajar normalmente mañana, ¿verdad? Nosotros seguiremos trabajando normalmente mientras no haya de parte de la autoridad sanitaria alguna indicación complementaria en esto. ¿Ya se vacunó, doctor? No, no hay ninguna razón para vacunarse, realmente es importante mencionar que la autoridad sanitaria nos ha marcado muy claro que la vacuna contra la influenza no tiene ninguna beneficio en este tipo. ¿Qué porcentaje de la persona? Y yo reitero, la autoridad sanitaria nos ha marcado muy claro que la vacuna de la influenza no tiene ninguna utilidad en el tratamiento del papirina. Gracias. Sígueme, perdón. Gracias. Gracias. Sobre todo. El reporte que pidieron, los 15 minutos de captación fluvial, ¿cierto? Sí. ¿Por qué razón no ha sido? No, no, nosotros pidimos un reporte, nosotros hicimos un estudio realmente muy profundo en ese sentido. Lo hizo un arquitecto Aguirre Paste, que es un experto en este tipo de temas. Este fue un reporte que nosotros solicitamos como parte de los compromisos que establecimos tanto con el Consejo Consultivo como con el Cideicomiso de la Villa Panamericana. Este reporte nos permite tener tres conclusiones básicas. La primera es que el sitio de intervención no tiene riesgo de inundaciones. Sin embargo, la zona ha sido una zona que ha tenido inundaciones a lo largo del tiempo, particularmente en el contexto de la Calzada Independencia. Si bien reconocemos que esto no tiene un impacto directo sobre la Villa Panamericana, sí tiene un impacto directo sobre la dinámica de la Calzada Independencia, y particularmente en torno a un macrobús. Por esa razón, esa información nosotros la utilizamos para llevarla al CIAPA, para tratar de buscar alguna alternativa conjunta que nos permitiera dar una solución, que si bien, reitero, no afecta en absoluto a la Villa Panamericana, bueno, sí tiene un impacto en la zona, que conocido y estudiado por nosotros, le compartimos la información al CIAPA para llevar a cabo alguna intervención conjunta. ¿El CIAPA? ¿Ustedes no pidieron al CIAPA entonces ese estudio técnico? No, nosotros lo solicitamos como parte de los compromisos que establecimos para llevar a cabo la consolidación del proyecto, establecimos varios requisitos, entre ellos el comportamiento de las aguas pluviales en el centro de la ciudad. ¿Cuántos requerirían para resolver este problema? No, no sé, eso no tendrá que determinar el CIAPA, eso es de hacer una situación que tendremos que resolver en conjunto con el CIAPA. Entonces, ¿la situación es que no llegarían hasta la calzada, no más allá? O sea, no llega al límite de la Villa Panamericana, y digo, ese es un tema que creo que todos conocemos, particularmente los usuarios del centro histórico, yo que tengo muchos años trabajando aquí, y que trabajé muchos años precisamente en el sitio, bueno, identifico perfectamente que ese problema no existe en el sitio, sin embargo, existe en la zona, si bien es un problema... A cuatro, cuatro cuadros. Hay veces que me llaman la atención derivado de estas actas, se menciona que no hay una persona dedicada al 100% que le dé el seguimiento de principio a fin a los Juegos Panamericanos, o a este proyecto de la Villa Panamericana. No, bueno, yo creo que hay algo de aclaración, por supuesto que su servidor es el que le da seguimiento a los Juegos Panamericanos, se me cae el presidente del comité organizador, y en el tema de la Villa Panamericana, hemos ido distribuyendo los trabajos de acuerdo a las sedes que se han venido dando. La primera parte la tuvo el licenciado Luis Alberto Güemes, en su calidad de director de producción de economía, porque era la parte que tenía que ver un poco con la parte financiera, y el arquitecto Panamer, porque tenía que ver con la parte arquitectónica. Conforme esto fue creciendo y fue creciendo, yo le pedí precisamente al director de planeación e innovación, que es el Víctor Martínez de Castro, que fuera precisamente el coordinador general de esto. Sin embargo, es muy importante insistir en que la gran coordinación respecto a todas las acciones que hemos venido complementando, es el fideicomiso para la construcción de la Villa Panamericana, que el ayuntamiento creó, y que designó al presidente municipal como presidente del mismo. Se menciona que no hay una persona responsable de negociar con el gobierno federal para bajar recursos. No, no, porque yo creo que también... ¿El tema también? Sí, por supuesto que sí, porque aquí todos sabemos que la estructura institucional del ayuntamiento de Guadalajara establece de muy clara que el ejecutivo es el presidente municipal, y luego entonces es el que, de manera directa o indirecta, a través de las personas que define, tendrá esa responsabilidad. ¿Dos edificios son para el ayuntamiento? ¿Dos edificios de la Villa? No sabemos todavía, esta es una propuesta que estamos trabajando, el diferente vocacionamiento que le podamos dar a los edificios. ¿Se va a contratar también a un cronista para hacer la memoria de la Villa Panamericana? Bueno, estamos pensando que esto es un gran esfuerzo, lo digo con toda claridad, no es un esfuerzo que se limita al gobierno municipal, es un esfuerzo social muy importante, ustedes han conocido todo esto, y sí nos gustaría mucho tener una memoria al respecto, pero no hemos definido si contratamos a un cronista, siempre sencillamente hemos platicado la posibilidad de tener un seguimiento de todo el proceso. ¿Se hará un edificio del ayuntamiento dentro de la propuesta de la Villa? No lo sabemos todavía. ¿Qué retente? No, pues de lo que vayamos platicando, de las comunidades que veamos ubicando, de las necesidades que se vayan implementando, etc. ¿Pero ustedes se harán la propuesta de tenerlo? No, todavía no sabemos eso. ¿Cómo van a ser obligados los recursos que se hagan al fideicomiso? Con los sistemas de los fideicomisos están dentro de lo que tiene que ver con la ley, de tal manera que el fideicomiso es tan auditable como cualquier OPD, o como cualquier organismo del propio Ayuntamiento de Guadalajara. El fideicomiso es auditable por parte de la autoridad, tanto de la Auditoría Superior de la Federación, si hay recursos federales, que no es el caso, como de la Auditoría Superior del Estado, como es el caso cuando son recursos públicos estatales, para llevar a cabo este tipo de verificaciones. Todos los fideicomisos, todos los órganos públicos descentralizados, y todas las instancias públicas, estamos obligados en ese contexto. Una última pregunta, una precisión. ¿Están en posibilidad de pedir recursos federales? ¿Y si van a hacer esto, los van a pedir sin que vayan etiquetados? No, 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 por favor. Yo creo que es una pregunta que hay que adaptar, y se hagan mucho cuidado. El Presidente de Guadalajara tiene todas las posibilidades jurídicas, administrativas y legales para pedir recursos. Eso no hay duda. Sin embargo, los planteamientos que en un momento tendrán surjan, tendrán que ser la base para poder ir a tocar puertas federales y poder solicitar algún tipo de apoyo. En este momento no está decidido, en este momento no lo hemos hecho, pero por supuesto que sabemos que esa es una puerta, que ahí está, que hay que tocar, y en caso de que fuera necesaria, habremos de hacerlo. ¿A pesar de todo el recurso federal, generalmente viene etiquetado? ¿Se valdrá la posibilidad de hacer una disqueda? No se puede, no hay ninguna manera de lograrlo. No hay recurso federal que pueda ser asignado que no venga etiquetado. La ley de presupuesto, y particularmente la ley fiscal, establece de manera muy clara que cada peso que la federación otorgue tiene que estar etiquetada por un fin específico. Los recursos no etiquetados no existen en la ley de fiscalización. ¿Cuándo van a empezar sus recursos federales? Dependerá mucho del programa que vayamos implementando, la necesidad es que vayamos de alguna manera encontrando y las acciones que vayamos implementando. No lo hemos decidido, de tal manera que mientras eso no se decida, no habremos de solicitar más. ¿Pero si es necesario esos recursos federales? No lo sabemos todavía, no lo hemos decidido. Gracias.